Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Oye, Debrito, ¿qué haces con mi mate? Dígame, tomando. ¿Pero por qué me tomás mi mate, Debrito? Así se lo... Las chicas vienen y me lo... Oiga, a ver. No, está bien, el mate se comparte. Le voy a hacer una pregunta. Dígame. Cuando necesita un consejo, ¿quién se lo da? El mate. No, mentira, porque el mate... No, no, lo que pasa es que uno con el mate... Cuando necesita un consejo, ¿quién se lo da? Usted, mi amiga. ¿Por qué me mezquina su mate? No, no le mezquino su mate. El mate es para compartir. Yo te decía que el mate también ayuda mucho a reflexionar cuando uno está solito, se toma un matecito, se pone a pesar. Ayuda bastante. Usted piensa. Es un fiel compañero. ¿Usted piensa? No, mentira. Usted me está insultando, ¿no? Me está diciendo que no pienso. ¿Qué pasa, Villaruel? Usted medita, usted medita. Yo no sé. Yo medito, yo pienso. Mejor arranquemos con el desayuno de tan solo cinco minutos. Mirá, voy a agarrar el luz a los últimos dos jamoncitos que me dejaron acá las líneas. Ah, yo le puedo decir quién se lo comió. A ver quién se lo comió. Venga por aquí, acompáñame en la cámara. ¿Quién se lo comió? Venga, venga. Vamos con el cronómetro. Venga, venga, venga. Le voy a mostrar quién fue. ¿Quién fue el que se lo comió? Le voy a mostrar. Mire cómo se esconde. ¿Quién fue? Mire cómo se esconde. Osito, lo pillé comiéndose los jamones como un ratón. ¿Así que fue ese de ahí? Sí, fue Osito. Mentira. Memo más tarde. Es más, le... Fue Osito. Ahí está la prueba del delito. Osito, ¿qué ha pasado, Osito? Me descuido y me pasa. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! Desayuno de 5 minutos. Las chicas están avanzando acá. Cate, ahí está. Muy bien le pusimos. Mirá, al jugo le pusimos naranjita, le pusimos melón y acá le vamos a poner un poquito de hierbabuena. Está dulce el melón, le cuento. Está dulce el melón. Está rico, ¿no? Está buenísimo. El melón, a mí me encanta el melón. Es una de las frutas que me gusta mucho. Mientras usted le pone hierbabuena, quiero que mandemos un saludo. Tengo una vecina que le dicen la abuelita. ¿Por qué? Y ella siempre, ella me dice, si me va a mandar saludos, por favor, que me manden todos y que digan un saludo para la abuelita. Es mi vecina. Bueno, a la vecina, que es la abuelita, le mandamos un saludo enorme. A la cuenta de 3, todos juntos. ¿Cómo puede hacerlo? Saludo para la abuelita. Ah, eso quiere decir ya, dale. 1, 2, 3. ¡Saludo para la abuelita! Ahí está un besote. Las cosas que hay que hacer. Y bueno, a Nicole Rosel, que está enfermita en casa también, que no pudo compartir con nosotros hoy día, te mandamos un fuerte beso y un abrazo. Que te recuperes pronto. Tenés el sábado y el domingo para recuperarte y el lunes arrancar con todos nosotros. Te esperamos el lunes, amiga, que te recuperes. Oiga, me van a hacer mi despedida, yo no vengo el lunes. ¿Por qué? Porque estaba conferiado. Porque me voy, no me quieren. ¿A dónde se va? Me voy. Oiga, rico el melón. O sea, festejemos. No me quieren. ¡Ah! ¡Mentira! Se va a tirar cuando yo me vaya. ¡Mentira, no! ¡Mentira, mentira, mentira! ¿Quién sabe que su corazón va a estar a mil por hora cuando me vaya? Porque no va a tener quién lo va a reír acá. Ay, no, bueno, sí, es verdad. Nada, nada. Está bien, está bien. Mirá, después yo tengo unos pancitos ricos, que son unos pancitos chiquititos, que son tipo pan caseros. Vos le sacás la miga de adentro, le sacás la miga. ¿De qué me miras, de britos? Porque después le voy a decir algo, cuando metas esto al horno. ¿Qué pasa? Ya nos dimos cuenta nosotros lo que tenía ahí preparado de sorpresa. Ya llegamos. ¡Hace trampa! No, no hago trampa, uno tiene que ser, es la magia de la televisión. Es la practicidad. Es la magia de la televisión. Es los minutos de la televisión. Ay, mirá lo que descubrimos. Mirá, tranquillo, esto es algo sencillo que si lo puedes hacer, ya está. Mirá, me echó tres kilos de... Es que es bien espeso a mí, me gusta. Ya, ya, entonces métale con el... ¿Le pongo azúcar o ya no? No, vamos a probar porque el melón está bastante dulce y la naranja también, entonces usemos la frutuosa natural que tienen las frutas para endulzar. El huevo tiene que ser espeso, Juanma. Nunca tiene que ser raldito así. Bueno. Que se sienta la fruta. Sobrebusto, no hay nada descrito. No le vaya a meter la cuchara. No. Mirá, le echás queso requesón. Un requesón suave, rico, bajo en calorías, que es un queso que también no tiene mucha materia grasa y te va a venir al pelo. Entonces le metes requesón, le metes unos jamoncitos. ¿El que sobró? El que sobró, bueno, los que me dejaron a estos chicos porque la verdad que estos comen como lima nueva. A Perereca lo vi cinco y media desayunando también ayer. Perereca es un personaje porque este come. Este requesón vos lo ves así de sencillo, pero es un plato divertido que a los chicos les encanta. Sí. ¿Por qué? Porque vos agarrás y haces esto. Lo sacás, lo metés al horno. Y lo saca el otro. Y saquemos el otro. Ahí está la sorpresa que decíamos. Entonces es la magia de la televisión. Tu amor, es una trampa. Póngame esa canción, por favor. Ya, tostaditos, tostaditos. Unos ricos tostaditos. Oigan, no como usted primero, nosotros no, ha acabado los cinco minutos. Esto está espectacular. Juan Manuel se come su desayuno porque quiere prevenir antes de lamentar que no lo comamos todos. No, porque ustedes comen como lima nueva, comen ustedes. Se juntaron las ganas de comer. No, acá se juntó el hambre y las ganas de comer. Oigan, Juan Manuel, ¿cómo es como luna nueva? Nunca, la lima nueva, cuando ustedes se compran una lima para las urnas. Ah, lima, luna nueva. No, no, lima, lima, lima nueva. A lo voy a probar, ¿no? Ahí está, va, cuidado, está caliente, está caliente. Está bien el azúcar, buenísimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0. Y acá está. Ahí está, bien, se apuró, ya sigue sirviendo, sigue sirviendo. Usted las esconde, las bombillas. Yo no las escondo, las bombillas. A ver, a ver, a ver. Esto es como una casa, ¿no? Acá tenemos todas las cosas, acá. Esto es una casa, tranquilamente. Exactamente. A ver, puede, chica. Ahí está, a ver, quiero probar. La casa de la cocina. Vamos a ver el jugo que hizo nuestra querida amiga Caterina. Deli, esta amiga. Melón, naranja, hierbabuena. Ahí, pruebe. Está delicioso. Deli, ¿no? Está perfecto. Delicioso. Riquísimo. Oye, está buenísimo. Oye, hasta el día me hace reír. Está muy bueno. ¿Viste que no se siente...? Le guardo, Luigi. Viste que la mezcla entre el melón y la hierbabuena y la naranja queda muy rico. Alguien quiere esto y yo te voy a invitarte hoy. Nunca le había tomado este. Es muy bueno este jugo. A ver, voy a probar esto. Pruebe, pruebe. Algo sencillo. Desayuno en cinco minutos. Sencillo, fácil, rico. Quedan tostaditos. Queda el quesito, el quesito requesón. Queda muy suave. No, no se despintó. Si tienes un problema, no se despintó el pico. Delicioso. Bueno, chica, ¿qué tal? Coma, coma, coma. Osito, ¿quiere? ¿Qué pasó? No puedo morder eso. ¿Por qué no podía llenar de mí, ah? Ah, bueno, brinquele igual. ¿Quiere, Osito? Yo sé que quiere. Osito, yo sé que vos querés. ¿Cómo va a querer si se lo comió todo antes? Así que... Bueno, este fue el desayuno de tan solo cinco minutos. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí porque más de un rato vamos a tener el madrugador de evolución y puede ser que tu teléfono esté sonando y somos nosotros. Y lo vuelven a elegir a Elsie. Aproveche y llene ya sus datos. Está tiempo todavía porque nosotros nos vamos a... Y si quieren lo vuelven a elegir a Juanma. Nos vamos con Elsie y usted puede ir llenando sus datos más adelante el madrugador de Bolivisión. Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto, tres meneíto. Esto fue el desayuno en cinco minutos.